Fíjense ustedes que ayer les informamos que la revista TV Notas había publicado que durante su estancia en Tijuana, el actor Rafael Amaya había presuntamente tenido un episodio de delirios de persecución. Aseguran que andaba por la calle alterado, diciendo que lo querían secuestrar. Yo me comuniqué de primera mano con la manager de Rafa Amaya, la señora Karen Gedimín, quien me negó todo. Me dijo Karen que el ex señor de los cielos solo estaba pidiendo un taxi, un Uber, versión que le dio también a varios medios de comunicación, diciendo que TV Notas mentía. Escuchen. Fue para la cadena Telemundo, para suelta la sopa, la empresa donde Rafael Amaya labora para con quien tiene un contrato. Por eso, Karen Gedimín les dio una entrevista. Claro que sí, a Jorgito Bernal. Bueno, sin embargo, TV Notas publicó videos de aquella noche en la que se confirma que lamentablemente el actor sí, se encontraba en un estado alterado pidiendo ayuda. Desafortunadamente, no soy toxicólogo ni nada, pero sí lo da a las drogas. Y me apena muchísimo porque Rafa está perdiendo y ha perdido el personaje más importante de la televisión de habla hispana de los últimos 20 años. No ha habido un Aurelio Casillas. Díganme otro personaje con esa fuerza. No hay. Ni él ha tenido otro antes, además. No, es incomparable. O sea, cualquiera, hasta un Fernando Colunga lo hubiera encantado ser el Señor de los Cielos. Y te quiero decir que Rafa Amaya, desafortunadamente, y esto lo sé de primera mano y de muy buena fuente, el personaje se lo comió. Él se sintió Aurelio Casillas. Y cuando andaba en la zona de Polanco, ya elucubraba y pensaba como si fuera en realidad un narcotraficante. O sea, se lo creyó. El personaje se lo comió. Lo mismo que le pasó a Carlos Burravis, a Huicho Domínguez, que andaba en Garibaldi con todas las cosas de bisutería que le daba Televisa y con billetes falsos de bisutería pagando, invitando botellas. Creía que era Huicho Domínguez. Y nos da mucha pena ver en su verdad. Es muy lamentable, es muy doloroso, Mona. Mucha pena verlo así. Una tristeza tremenda, en verdad, porque, obviamente, puede ser una clínica de rehabilitación, pero puede recaer. ¿Qué tanto porcentaje es el que recae, en verdad? Y bueno, vemos a este hombre, que parece que se lo lleva en su coche, que es quien, al principio del video, quien le comenta a la policía y es que lo vi desesperado corriendo y es quien, entre los coches, y es quien, de alguna manera, lo toma para calmarlo un poco y es cuando llega también esta cuestión de los policías. Pero cómo esta persona también pone en riesgo su integridad y la misma policía le advierte, no te lo lleves porque cualquier cosa podría comprometerte. Quería el Ministerio Público, ¿no, Rafa? Ahora, en ese estado, Rafael, no sabemos qué puede hacer. Si golpea a una persona, no se sabe. Y ante esta situación, el campeón J. Sechal, Julio César Chávez. Gracias, Gus. Bueno, al ser un adulto de la tercera edad, la primera actriz Silvia Final ya recibió la vacuna contra la COVID-19, pero ¿acaso al tratarse de la diva del cine mexicano recibió trato preferencial? Vamos a ver. La presidenta de Talmanalco, Ana Gabriela Velázquez, reveló de primera mano y en exclusiva cómo se vivió la jornada de vacunación en este municipio en el Estado de México, donde asistió la primera actriz, Silvia Final. Tengo entendido que ella llegó, se formó en la fila de personas que venían con alguna discapacidad o que se necesitaban auxiliarse de algún aparato para poder caminar. Ella se forma en la fila de adultos mayores con alguna discapacidad. Están esperando aproximadamente 15, 20 minutos y los ingresan a una carpa donde esperan el registro, identificación de la persona, espera de la vacuna y el tiempo necesario para ver si no hizo alguna reacción. Ella tuvo el mismo trato que cualquiera de los habitantes de Talmanalco. Así es, ella se formó en la fila de adultos mayores con alguna discapacidad y esperó el tiempo necesario. En su momento eran tantas las personas y tantos los adultos mayores que se formó y no la habíamos reconocido. Tras negar trato preferencial, la alcaldesa descartó que hiciera uso de su popularidad de influencias, pues ni siquiera se percataron que entre ellos estaba la diva del cine mexicano. De mis compañeros nadie. Nosotros somos muy profesionales y estábamos dedicados a lo que era importante en ese momento que era atender a la ciudadanía. Ninguno de mis compañeros tiene fotografías con la señora Silvia porque respetamos la integridad que en ese momento necesitaba y sobre todo el tema de aislarse. Es un adulto vulnerable, entonces mis compañeros no se acercaron a la fotografía a pesar de que ya el momento que ella iba saliendo fue cuando la reconocieron. Se espera que la segunda dosis sea recibida dentro de 30 y 40 días y nuevamente serán bienvenidos los foráneos que se colocaron la primera dosis en este lugar como doña Silvia Pinal. Cabe destacar que se suministraron más de 6.000 vacunas en Tlalmanalco, donde los habitantes que la solicitaron fueron aproximadamente 5.500 adultos mayores, lo que dio oportunidad de recibir a personas de Toluca, Chalco, Ciudad de México, incluso de Oaxaca. La vacuna que se colocó aquí en Tlalmanalco fue la vacuna Sinovac, es una vacuna china, aquí se van a venir a colocar la segunda dosis y con el tema de que vayan a vacunar a su casa, hasta ahorita nosotros no tenemos conocimiento de que vayan hasta sus hogares. ¿La señora Pinal llegó a compartir algún requerimiento que quisiera ella justamente que le hicieran la vacuna en su casa o no? Aquí con nosotros no, No, no mencionó ni pidió un trato para ir hasta su casa. ¿Qué pasa como todos? Sí, pero lo que mucha gente decía es que la señora Pinal no vive en Tlalmanalco. La señora Silvia Pinal vive aquí en el Pedregal de San Ángel. Entonces, ¿por qué se vacunó en Tlalmanalco? Yo desconozco el contexto, no me gustaría emitir un juicio de valor, sobre todo con una persona a quien queremos y respetamos tanto, como la señora Pinal, pero tampoco sería padre que estuviera haciéndose influencias, ¿no? Yo lo que estoy escuchando en esta nota es que eran cinco mil y tantas las personas registradas para la vacuna y que sobraron cierta cantidad de vacunas. Por lo tanto, llegó gente de otros puntos, no solamente del Estado de México, de la Ciudad de México, incluso de Oaxaca. Es probable que haya aprovechado afortunadamente para esto, como cualquier otra persona, cumplió con el requisito de la edad, ¿no? Sí, y yo, bueno, y que quiere vivir y que la necesita. Claro. Digo, y la discapacidad de doña Silvia y todo, ya está grande. Entonces, digo, no se trata de que porque la gente se quiera vacunar, hagamos una cacería de brujas, ¿no? No se vale eso. Claro, por supuesto. Entonces, qué bueno que la estudia financiera. Hablamos de la discapacidad por la operación de cadera, lo que fue hace algunos meses. Vulnerabilidad o fragilidad, ¿no? Porque ella sí puede esforzarse y caminar, ¿o no? Pero tramos muy largos, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, mi mamá, pues anda con bastón ella, con un bastón así de cuatro patas, entonces al llegar al Auditorio Nacional Campo Marte, le dieron una silla de ruedas. A tu mamá también lo operaron de la cadera. Sí, sí, sí. O sea, es uno de los problemas de las personas ya mayores que se caen y se rompen los huesos. Así que un beso a todas las personas, felicidades a todas aquellas señoras y señores que han tenido la suerte de vacunarse porque le están regalando un seguro de vida bien padre. Sí, por oportunidad, sí. Gracias, Gus. Pues hoy está con nosotros en vivo una valiente mujer quien denunció al hombre que abusó sexualmente de ella. Eduardo N. y al actor Gonzalo N. de ser su cómplice. Estamos hablando de Daniela Berriel, quien junto con su abogado Javier Olea alzará la voz una vez más. Pero antes de saludarlos, vamos a recordar a detalle su caso. Fue el 5 de marzo cuando Daniela Berriel, a través de sus redes sociales, denunció que fue violada el 14 de marzo del 2020 durante un viaje a Acapulco. Y Eduardo llegó, me tocó la pierna y me dijo que no fuera apretada. Yo me paré y me pasé a la otra, a la cama. Y él me siguió y yo le decía que por favor no, que me dejara en paz. Gonzalo, como se había quedado acostado en mi cama, yo me acosté en la cama de Gonzalo. Y me quedé dormida. Yo desperté. Porque ya me estaban penetrando, me estaban violando. Y me estaba violando Eduardo. Dos días después de hacerlo público, la Fiscalía General de Guerrero ejecutó una orden de aprehensión en contra de Eduardo O por el delito de violación. Finalmente, el 8 de marzo del presente año fue detenido. En un video que compartió la actriz el día 13 de marzo, destacó que sería un día crucial en el proceso, ya que el juez dictaría si el presunto culpable podría llevar su proceso en libertad o prisión. Hoy por este medio les digo que tengo miedo, ya que Eduardo tiene influencias. Y tengo miedo de que lo dejen en libertad. Ya viví un año con miedo y no quiero vivir más tiempo. Así que le pido a las autoridades que hagan su trabajo. Yo como víctima hice todo lo que nos piden hacer. Hice una denuncia en tiempo y forma. A través de un comunicado se vio conocer que el actor Gonzalo Pérez sería suspendido de forma temporal del proyecto de Juan Osorio por la gravedad de los señalamientos. Finalmente se llevó a cabo la audiencia en la que se presentaron pruebas y trascendió que el acusado mostró una actitud desafiante y falta de respeto hacia la víctima. Eduardo O ya fue vinculado al proceso y tendrá que vivirlo privado de su libertad. Ahora sí le doy la más cordal de las bienvenidas a Daniela y a su abogado, el licenciado Javier Olea. Daniela, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué necesitaste para tener el valor de salir del mundo del miedo, del mundo de la zozobra, para primero denunciarlo y después exponerlo a través de las redes sociales? Y qué bueno que lo hiciste porque así nos pudimos sumar los medios de comunicación, mija. Pues yo creo que lo más importante fue el apoyo, el sentir que no estaba sola. Primero fui con una psicóloga a hablar antes de yo hacer la denuncia en las autoridades y pues me puso unas palabras muy buenas. La psicóloga fue bastante buena conmigo y gracias a ella fue que me dio el valor para denunciar. Cuando tú recibiste una invitación para ir a Acapulco un fin de semana, unos días y demás, por supuesto que nunca imaginaste que aquel viaje supuestamente de placer iba a terminar en la peor de las pesadillas para ti. No, 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 jamás, jamás lo imaginé porque yo confiaba en Gonzalo y confiaba en una amiga que también iba en ese viaje. En tu video, y te lo tengo que preguntar, dices, cuando yo despierto me estaban violando, me estaban penetrando. ¿Quién? Eduardo. Eduardo. Sí. ¿Y Gonzalo, no? Gonzalo estaba en la otra cama. ¿Viéndolo? ¿Consintiéndolo? Pues yo creo que sí, porque él después me dijo un comentario que me hizo entender que él vio todo. ¿Vis compañías? ¿Vis compañías quieren hablar contigo? Abogado, el 13 de marzo, también fue cuando tú lanzas un video, Dani, hubo una comparecencia. De hecho, Eduardo, ya está, tenemos entendido, en la cárcel. ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué pasó en la comparecencia? ¿Cuánto tiempo duró? Ese día se llevó a cabo una audiencia de vinculación, una audiencia de control judicial, donde el juez tenía que determinar si vinculaba o no vinculaba a proceso penal a Eduardo. En tal virtud, el juez, después de una audiencia muy larga, de 10 horas, determinó que había datos suficientes para vincular a proceso a Eduardo por el delito de violación y en virtud de la gravedad del delito, del tipo de delito, mantenerlo en prisión preventiva en una cárcel en Acapulco de Oro. Ahora, me llama la atención, Edad, que tú mencionas también en tu video que te da miedo que Eduardo tiene influencias. ¿De qué influencias hablas o de qué influencias podrían sacarlo probablemente de la cárcel, de prisión? Pues su familia, su familia tiene dinero. Su familia tiene dinero y puede llegar a lugares altos. A comprar voluntades y a comprar autoridades. La actitud... Licenciada, perdona, pero después de todo este bombardeo mediático y de plataformas digitales, yo creo que difícilmente se atreverían a intentar una marranada de esa naturaleza la familia de este señor, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esa posibilidad, desafortunadamente, siempre existe, pero en efecto, el valor de Daniela de hacer público su caso, evidentemente, pues, reduce esas posibilidades. Máxime que a nuestro criterio, y también fue el criterio del juzgador, hay suficientes datos que acreditan la agresión sexual que este sujeto tuvo en agravio de Daniela. Abogado, ¿y la actitud del inculpado en esa comparecencia? La verdad, sorprendente, porque él estaba muy quitado de la pena, muy tranquilo. No creo que... Yo creo que él aseguraba internamente que el juez no lo iba a vincular al proceso. Y hubo un momento muy álgido en el que su defensa logró que se incorporara como prueba el video que todos ustedes conocen de Daniela, donde relata lo que dice, lo que hicieron incorporar haciendo ver algún tipo probablemente de inconsistencia, de irregularidad con los dos dichos, y durante ese video, este hombre manoteaba, sonreía, balbuceaba en una actitud muy soberbia, y el juez fue cuando le llamó seriamente la atención y le pidió que lo dejara pasar, ¿no? ¿Tú estabas ahí, Daniela? No. No, por el tipo de delito, el Código Nacional, el ley de víctimas, impide que la víctima esté en ese lugar para que no se revictimice del hecho delictivo. Cuando determine esto el juez, ¿cambia la actitud del inculpado o sigue igual? Sigue un poco altanero, pero ya no era tan visible esa actitud. Ahora, el cómplice, el cómplice, porque me imagino, Dani, que se siente como el mismo agresor que estuvo ahí presente. Ya ahí se va a prender este hombre, se ve en dónde está exactamente, porque se había dicho que estaba en España. El fin de semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado logró una orden de aprehensión en su contra, por el mismo delito de violación, en su carácter de coautor, y la información que tenemos es que, pues sí, evidentemente, él seguramente tuvo el tiempo de abandonar el país. Entre la detención de Eduardo al libramiento de su orden de aprehensión, pasaron 10 días. Entonces, muy probablemente sea un hecho que él ya no esté en el país. Además, como tú bien dices, es español y probablemente se haya aprovechado de esas circunstancias. Abogado, hay los que no sabemos de cosas de policías y derecho y eso. Escuchó, o sea, hay una ficha amarilla, roja de la Interpol, que es la que dicta que se busca a nivel mundial a las personas. ¿Ya se dictó esa ficha de Interpol? Estimamos que la Fiscalía General de Justicia del Estado, que esto está a cargo de ellos, ya esté haciendo esas gestiones para que, como tú bien dices, la Interpol active una alerta roja, una ficha roja, y si él cruza alguna frontera, pues pueda hacer el trío. ¿No le convendría a él entregarse en este caso? ¿No sería mejor para él? Pues yo creo que lo correcto sería que él compareciera y dijera la verdad, ¿no? Estamos hablando de cuántos años de sentencia. El delito en el Código Penal del Estado de Guerrero contempla una pena de 12 a 24 años. O sea, no van a salir bajo fianza. En ningún momento, si son encontrados culpables, van a salir bajo fianza. Daniela, ahorita platicábamos antes del programa y vemos tu cara confundida, evidentemente. Estamos hablando de un joven con el que tú saliste por más de tres años. Decías que no fue tu novio, pero lo suficiente como para confiar e ir con él de paseo, ¿no? Sí, yo lo conocí hace como cinco años y salimos, salimos como tres meses. Nunca fuimos novios oficialmente, pero salí y confiada en él. Fíjate, algo que comentábamos con Dani y bien preocupante, ¿no? Tú te llegas a encontrar a alguno de ellos dos en este tiempo, ¿no? ¿A esa quién? ¿A Gonzalo? A Gonzalo. ¿Dónde lo ves? En un lugar de aquí de México, en una terraza. ¿Y lo ves acompañado? Lo vi con dos niñas y yo me fui del lugar. ¿Qué te dio miedo? Pues me dio miedo que le llegara a pasar algo malo a esas niñas. Me dio coraje que ellos pudieran seguir su vida y que la que se tuvo que ir del lugar fuera yo. ¿El qué te dijo ahí? ¿Te vio? No me vio. Y es ahí cuando también me dieron ganas de yo llegar y yo poder ayudar a esas niñas porque no sabía que podía pasar, pero sabía que era como darle aviso a él de que algo estaba pasando y no quería porque ya estaba la denuncia puesta. Y yo estaba esperando a que las autoridades hicieran algo. ¿Tuviste, cambió algo? Porque entiendo que de que pones tú la denuncia a que se empieza a trabajar fue hasta que tú vas a las redes sociales, ¿es correcto? ¿Esto empujó, catapultó el trabajo de las autoridades? Pues es que yo una vez que subí el video, a los dos días fueron que detuvieron a Eduardo. Pero si me permites ahí, la orden de aprehensión en contra de Eduardo existía desde el mes de octubre. El video, sinceramente, lo que provoca es que la Fiscalía General del Estado realmente se aboque a buscarlo y a encontrarlo. Pero la orden de aprehensión existía desde el mes de octubre. Evidentemente, entre pandemia y lo que ustedes quieran, no lo habían detenido. Fue como que se presionó a la Fiscalía para que se pusieran a trabajar más fuerte, ¿o no? Sin duda. Sin duda. Pues benditas redes sociales en este caso, ¿no? En este momento. ¿Qué les deseas a estos individuos, a este par de seres que ni siquiera quiero decir lo que opino de ellos? Porque me quitan el programa y me corren de la televisión si digo lo que pienso de estos infelices. ¿Qué les deseas, mija? Pues yo solo pido justicia. Es lo único que pido. Lo que las autoridades decidan, yo con eso estoy bien. La verdad es que no me gustaría tener yo sentimientos negativos y he estado trabajando mucho desde un amor propio y desde un perdón. Entonces lo único que pido es justicia. ¿Hasta ahorita la familia de alguno de ellos o ellos, dándose por enterados de esta denuncia, se acercaron, buscaron algún arreglo? No. Nadie. Y no es un delito que contemple una posibilidad. Pero por debajo del agua no buscaron nada. Los abogados, soy sincero, ya lo dije en otra entrevista, me han buscado, pero lo primero que les dije es que aquí no es arreglo, no es un fraude, no es de que te regreses o lo que te llevas. No hay compensación. No hay una compensación, ¿no? Fui tajante con ellos de que no tenía sentido el seguir platicando. Fíjate, Dani, hay un argumento, testimonio también que escuché en una entrevista tuya que dices, yo ya me había acostumbrado, probablemente hay muchas mujeres, ¿no? Nosotras a decir no más de dos veces. Sí. Te acostumbras a decir no quiero, no quiero y no te hacen caso. Sí. El no es no y cómo hacerlo, ¿sabes? Palpable, cómo hacerlo con ese valor que tú lo hiciste. Sí, así es, yo le dije que no como ocho veces. En eso que dices, el propio juez en su argumento final donde determina vincularlo al proceso, claramente dice que no era necesario que exista una violencia, una presión, simplemente el no es suficiente para que él tuviera por acreditado el hecho delictivo. Como dicen, no es no. Así es, así es. Y este sujeto no solo no escuchó el no, sino usó la violencia para cometer el hecho delictivo. Así es. Es que, carajo, ¿qué parte del no no entienden? La N o la O, la negación. ¡No! O sea, no sabes qué consternados, qué enojados y de qué manera estamos repudiando a estos seres. Porque todos obtenemos una mamá, una hermana, una hija. Así es. Entonces, yo por eso hice un llamado a papá y a mamá, a las mamás que vían este programa, que vían ese testimonio, porque lo que era un fin de semana de descanso se convirtió en el fin de semana más pinche de tu vida, mija. Pero, mija, estás bien, vas por buen camino, estás con un buen bufet de abogados, las autoridades están trabajando y uno de estos infelices ya está tras las rejas y el otro va a caer pronto. Yo sé, yo sé, estoy confiando y estoy ahorita tranquila. Sé que es difícil porque sé que mi vida cambió, pero voy por buen camino y di pasos importantes, eso me tiene tranquila. Daniela, eres una voz de esperanza, de no, es no, carajo. Díselo a la cámara, díselo a las mujeres que no se dejen intimidar, por favor. Te lo pido que se lo digas a la cámara. No se queden calladas, creo que lo más importante que tenemos como personas es nuestra voz y nadie nos va a callar y es lo más importante que se tiene que hacer si estás viviendo algo así, denunciar para que no tengan nuestra voz y nuestro silencio. Daniela, yo estoy seguro, Daniela, que la próxima vez que nos volvamos a encontrar será en condiciones mucho más positivas. Y vamos a hablar de tu trabajo o a lo mejor vamos a hablar de tus hijos o vamos a hablar de tu matrimonio o vamos a hablar de algún viaje que vayas a hacer o nos contarás de algo. ¿Sabes qué? Qué padre. Gracias por tenernos también puestos. Gracias. Hasta siempre. Gracias a tu beso. Bravo. Gracias. 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 Gracias, mona. Gracias. Gracias a todas las mujeres. Gracias. Y ella es el claro ejemplo de lo que se puede hacer. Buenas tardes.